muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en radio fit man power aunque en los últimos años se ha avanzado un montón en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres creo que todavía sigue habiendo como ciertas creencias o ciertos cambios que se están produciendo en la sociedad que hacen que existan diferencias entre la forma de hacer las cosas de los hombres y de las mujeres y que muchas veces esto afecta incluso a el proceso de pérdida de peso o en general a la salud de los dos sexos diría yo simplemente como por esas diferencias y esos pensamientos que están como muy inculcados en la sociedad así que en el episodio de hoy voy a hablar sobre los siete principales errores que suelen cometer las mujeres en la pérdida de peso pero antes quiero dejar muy muy claro que esto no significa que sea una generalización no todas las mujeres cometen esos errores y tampoco que sean errores exclusivamente de las mujeres simplemente es más común que se cometan en mujeres pero algunos se cometen también por hombres y también los hombres tenemos un montón de errores que las mujeres no soleis caer en ellos entonces quiero dejar esto muy claro para que no se entienda como todas las mujeres son así todos los hombres son así o que no haya una lluvia de comentarios en este sentido así que ahora que lo explicado todo vamos con el episodio de hoy bueno pues vamos con el primer error de todo que realmente lo que hago es aglutinar un poco todos los errores que se suelen cometer en alimentación simplificándolo en 12 que es comer muy poco o pensar que lo que tienes que hacer para perder peso es quitarte una serie de alimentos que realmente esto acaba siendo la mayoría de las veces también comer muy poco porque al final lo que sueles quitar es grupos de alimentos como los hidratos de carbono que hacen que tus comidas queden muy pobres muy bajas en calorías y al final acabas comiendo muy poco y encima prohibiendo de alimentos esto es algo que obviamente es una creencia que está instaurada tanto en hombres como en mujeres pero a las mujeres les afecta de una forma un poquito más excesiva porque está la creencia de que las mujeres tienen un metabolismo más lento queman menos calorías y por tanto pues tienen que comer menos para perder peso por el simple hecho de ser mujeres y lo primero que quiero hacer es desmentir en gran parte esta creencia porque lo que se está viendo recientemente no es que las mujeres por el simple hecho de ser mujeres quemen menos calorías o tengan un metabolismo más lento sino que una mujer normalmente de media tiene un tamaño más pequeño que un hombre y por tanto como es más pequeña gasta menos calorías pero por ejemplo yo también soy muy pequeño tengo el mismo peso que mi pareja por poner un ejemplo concreto y las diferencias en ese caso van a ser mínimas es decir no es que sean mujer lo que te va a hacer que quemen menos calorías y aunque esto influyese simplemente va a ser un factor más cuando también va a influir aquí un montón de cosas como por ejemplo la actividad física que lleves a lo largo del día probablemente una enfermera que esté todo el día para arriba y para abajo en su trabajo gaste más calorías que un hombre de 90 kilos que esté todo el día sentado y no llegue ni a dar mil pasos al día simplemente quería dejar eso claro ahora vamos a hablar ya sobre los dos principales errores y un poco porque es importante cambiarlo el primero es el de comer muy poco que básicamente todos sabemos que para perder peso necesita un déficit calórico es decir comer menos calorías de las que gastan y el principal problema está en que esto lo extrapolamos a que hay que comer menos porque cuanto menos comas más fácil te va a resultar perder peso y esto tiene un problema que es que tú consigues ese déficit calórico pero lo consigues pasando mucha hambre quizás no el primer día tampoco el segundo pero cuando lleva una semana dos semanas tres semanas en los que simplemente estás comiendo vegetales proteínas yogur y fruta lo que te pasa es que te entra mucha hambre y mucha ansiedad y al final ha hecho un déficit calórico tan grande que tu cuerpo te está pidiendo con tanta fuerza la comida que acaba destrozándolo todo y es mucho más probable que tengas atracones entonces no se trata de comer menos se trata de tener ese déficit calórico pero de una forma en la que tú puedas estar saciada y tranquila en cada comida el segundo punto del que he hablado es el de prohibirse alimentos es decir normalmente cuando hablo con una persona es muy raro que no me diga si yo lo que estoy haciendo sé lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer y tener como esta visión de los alimentos que ahora además está muy promovida por ejemplo por la comida real el movimiento real food tiene algunos problemas que pueden ser muy importantes porque cuando tú catalogas las comidas como esto debo comerlo y esto no debo comerlo nunca va a tener un fenómeno psicológico que se llama reactancia que es que cuando a ti te quitan algo te dicen que algo no puedes hacerlo automáticamente te va a apetecer mucho más y si no párate a pensar qué alimentos son los que normalmente te apetecen con más fuerza probablemente coincidan con los mismos en los que en tu cabeza a lo mejor no te lo estás prohibiendo pero estás pensando como que son malos como que si los tomas automáticamente te van a engordar y esto es un problema porque pasa exactamente lo mismo que cuando comes muy poco el simple hecho de prohibirte el alimento está haciendo que tú tenga un deseo mayor por ese alimento entonces va a tener más ansiedad más probabilidad de tener atracones más probabilidad de tener picoteos con ese tipo de alimentos o lo que es peor de tener una mentalidad de todo o nada es decir si estoy comiendo los alimentos que están en la lista de los buenos no pasa nada pero si un día por el motivo que sea tengo que comer chocolate o tengo que comer patatas fritas que suelen ser los alimentos que están en la lista de los malos lo que me va a pasar es que como siento que ya lo estoy haciendo todo mal acabo en un de perdido al río y no me como solo tres patatas fritas sino que me acabo comiendo tres bolsas entonces el hecho de tener los alimentos como buenos y como malos es un error súper grande y esto deberías cambiarlo por el de entender realmente el impacto que tiene cada alimento en tu alimentación porque precisamente incluso se ha visto en algunos estudios que cuando alguien come un alimento que cree que está malo y lo hace de una forma consciente de ello como piensas que es algo que te va a engordar sin darte cuenta acabas reduciendo el número de calorías y hasta comen menos de lo que habrías comido si come un alimento que consideras saludable por ejemplo típicos dulces con azúcar y sin azúcar cuando es con azúcar dices uff de esto me tengo que contener pero muchas veces cuando es sin azúcar pensamos bueno ya de esto como no tiene azúcar pues puedo comer más y como piensas que es saludable acabas comiendo más de la cuenta entonces no pongas los alimentos en categorías de buenos y malos sino sé consciente real del impacto que tiene y tampoco te centres en comer poco creo que quedan claros los dos errores no me voy a entretener más en este error en cuanto a alimentación porque realmente es algo que prácticamente comento en todos los podcast porque de lo que más se repite y ahora vamos a pasar al segundo error más común en en mujeres que yo encuentro y es el de que la forma de hacer ejercicio siempre es o hacer simplemente cardio o no hacer ejercicio o consideran el ejercicio como salir a andar y esto está claro que hacer cardio o salir a andar es mucho mejor que no hacer nada y quedarte en el sofá pero no estás consiguiendo todos los beneficios que buscan en el ejercicio y creo que es porque muchas veces simplificamos el ejercicio como que su única función es la de quemar calorías o sea queremos hacer el ejercicio solamente para quemar calorías para conseguir ese déficit calórico y perder grasa y esto cuando lo hacemos mediante cardio o lo hacemos saliendo a andar simplemente tiene un problema bastante gordo que el primero de todo es que el cardio hace que al principio para si tú para quemar 500 calorías tienes que correr me lo estoy inventando esto no es así vale 5 kilómetros cuando llevas mucho tiempo corriendo esos 5 kilómetros ya no gasta 500 calorías en esa tarea a lo mejor gasta 250 la mitad por decirte algo entonces va a tener que hacer 10 kilómetros para seguir gastando esas 500 calorías entonces se están produciendo adaptaciones al ejercicio que estás haciendo de cardio que hacen que cada vez tengas que hacer más y que cada vez sea menos efectivo y te estanque en la pérdida de peso pero lo que considero que es más grave en relación a buscar la quema de calorías con el ejercicio es que si tú ves el ejercicio como una mera actividad para quemar calorías va a ser automáticamente un castigo un infierno porque lo vas a ver como el castigo por comerte una pizza el fin de semana como me he comido una pizza tengo que hacer más ejercicio para quemarla y así va a ser imposible que tú te mantengas en el tiempo haciendo ejercicio porque todo lo que vemos como un castigo no queremos hacerlo sin embargo si en lugar de eso te pone otro tipo de objetivo va a ser mucho más probable que te mantengas haciendo ejercicio qué otros beneficios tenemos que ver en el ejercicio que no son la quema de calorías por un lado tenemos que ver que no solamente sea quemar calorías hoy como he comentado con el ejercicio de cardio sino que se produzcan otras adaptaciones en tu metabolismo que te hagan que tú en general sea una persona más activa sea una persona que sin tener que hacer 10 kilómetros siga gastando calorías y esto te lo va a dar el ejercicio de fuerza porque el ejercicio de fuerza va a hacer que todos los músculos de tu cuerpo y esto lo voy a explicar de una forma muy simple estén más activos más receptivos a castar y utilizar energía y por tanto tú como vas a tener más fuerza vas a tener menos pereza a la hora de moverte por ejemplo y por otro lado tu músculo va a gastar y utilizar mejor esa energía entonces en el día a día va a gastar menos va a gastar perdón más calorías y esto va a hacer que no te estanques entonces el ejercicio de cardio sí es interesante salir a andar también es una muy buena actividad pero el ejercicio de fuerza podríamos decir que es algo indispensable porque va a producir estas adaptaciones en el metabolismo y por último tendríamos también el ejercicio tiene que ser algo que te ayude a disfrutar como digo si simplemente te basa en quemar calorías no vas a disfrutar si te basa en hacer cosas con tu cuerpo que al principio no podía hacer ahí es mucho más probable que disfrute y yo me lo he encontrado con un montón de mujeres por ejemplo que cuando al principio no pueden hacer flexiones y dentro de tres meses ven que sí que pueden que se hacen 10 y les resultan incluso fáciles ahí empiezan a motivarse empiezan a tener más ganas de hacer ejercicio y es lo que hace que se siga haciendo ejercicio con el tiempo y hablando sobre esto vamos a pasar al tercer error que ya no está relacionado tanto con el tipo de ejercicio sino que el tercer error es el miedo a levantar pesos grandes en el ejercicio cuando hacemos ejercicio de fuerza realmente esto es importantísimo porque si tú simplemente haces ejercicio de fuerza pensando que por levantar pesas de un kilo ya estás haciendo ejercicio de fuerza la realidad es que tareas cotidianas del día a día como levantar a tu hijo como subir unas escaleras o como simplemente llevar las bolsas de la compra son actividades más intensas que lo que tú estás haciendo y que estás considerando ejercicio y si tú te quedas en hacer siempre lo mismo sin ir aumentando la carga y la intensidad de lo que estás haciendo los resultados que vas a conseguir son siempre los mismos y hay muchas personas que me encuentro que me dicen ven Carlos yo ya hago ejercicio de fuerza tres veces por semana pero llevan haciendo exactamente los mismos pesos los mismos ejercicios etcétera durante cinco años es muy normal que te vea exactamente igual en mujeres además es especialmente importante este entrenamiento de fuerza por varios motivos lo primero a nivel de masa muscular ya no sólo por el por ejemplo que cuando te vea pierdas peso te va a ver más tonificada como más dura a nivel estético sino también por el simple hecho de que la masa muscular es algo que te va a dar salud y que va a hacer que cuando seas más mayor puedas caminar por ti sola de forma independiente y esto es para hombres y para mujeres realmente todo es para hombres y para mujeres pero voy a comentar algunas cosas que especialmente son importantes en mujeres otro aspecto es por ejemplo la salud de los huesos cuando llega la menopausia una mujer va a empezar a perder densidad mineral ósea y por eso vienen temas de osteoporosis de que te rompen la cadera con la edad y es un problema gordo y si tú desde que eres joven ha estado entrenando fuerza tu densidad mineral ósea va a haber aumentado y tiene ahí como un banco que va a hacer que luego estos problemas no lleguen o lleguen mucho más tarde y también incluso en la etapa de la menopausia el hecho de hacer ejercicios de fuerza van a hacer que las adaptaciones metabólicas que se producen hagan que no acumule tanta grasa en la barriga por ejemplo que es donde se suele acumular en esa etapa y que realmente realmente pues no acumules no ganes peso como se suele pasar en la menopausia o si ganas sea el mínimo posible así que por razones de músculos de cómo afecta a tu metabolismo de los huesos e incluso razones estéticas es importantísimo el ejercicio de fuerza para todo tipo de personas no sólo para mujeres y creo que las mujeres por digamos los miedos que hay a nivel social que vamos a comentar ahora os veis muy perjudicadas por no hacer el ejercicio de fuerza así que vamos a hablar sobre los principales miedos que hay sobre el ejercicio de fuerza el primero suele ser el miedo a lesionarse es decir muchas veces veo que os encontráis que tenéis miedo a levantar 5-10 kilos cuando después cogéis las bolsas de la compra que pesan más o cogéis a vuestro hijo o en una mudanza cogéis una caja que pesa más sin preocuparos por eso entonces lo primero que tenemos que pensar es que si estamos haciendo esas tareas en nuestra vida cotidiana es muy difícil que nos lesionemos levantando algo que está pensado para levantarlo y después obviamente ejercicio de fuerza no significa levantar un montón de peso sino hacerlo desde el punto en el que tú estés en una situación segura y que puedes ejecutarla bien y después desde ahí ir aumentando entonces si tú el primer día no eres capaz de hacer una sentadilla con tu peso corporal puede que ese sea el primer ejercicio o a lo mejor hacerlo sentándote y levantándote de una silla que probablemente puedas hacerlo después a lo mejor añade 2 kilos luego cuando ya te sientas segura con ese peso añadirás 5 y así poco a poco cuando pase el tiempo te darás cuenta de que 50 60 100 kilos llega a parecerte poco pero esto no significa no te vas a lesionar por ello porque antes ha levantado 2 kilos menos y es muy difícil que por aumentar 2 kilos que es nada te lesiones así que esa es la primera cuestión que tienes que tener en cuenta que ha ido tan poco a poco y de forma tan progresiva que tu cuerpo se ha adaptado a lo que estás haciendo y no te vas a lesionar en ese sentido y por otro lado incluso a nivel de estadística el ejercicio de fuerza se ha visto que causa mucho menos lesiones que otros como puede ser salir a correr que tiene un montón de impacto y el mismo movimiento de forma repetida o como pueden ser deportes de equipo como el fútbol o el baloncesto o el pádel por ejemplo o el tenis que al final tienen un montón de rotaciones y pueden dar más problemas en las rodillas en los codos etc ya hemos pasado de el miedo a lesionarse ahora otro miedo que me encuentro muy frecuente el miedo a que carlos yo quiero perder peso como voy a hacer ejercicio de fuerza que eso me va a hacer ganar músculo y aumentar de peso en realidad no necesariamente el ejercicio de fuerza te va a hacer ganar músculo puede que sí y puede que no pero lo que sí va a hacer es que tu cuerpo se entere de que necesita el músculo para levantar esos pesos y que cuando está en el déficit calórico del que hablábamos como en el primer error de quemar menos calorías de perdón quemar más calorías de las que consume en el día a día pues lo que va a quemar de esas calorías va a ser grasa y no va a ser músculo y eso va a hacer que te veas más tonificada y te veas mejor independientemente del peso porque al final como dice una clienta mía nadie te va a coger en brazos tú vas ahí a ti lo que te importa es cómo te sientas y en este caso si te importa la estética cómo te veas y realmente si ha subido de peso incluso pero te ves mejor no pasa absolutamente nada pero ya te digo es muy difícil que tú ganes peso si estás en déficit calórico y haciendo ejercicio de fuerza lo normal es que lo bajes y por último otro miedo muy frecuente el miedo a ganar demasiado músculo y ponerte muy fuerte ponerte como que lo que soléis decir la palabra es parecer un hombre vale y aquí quiero hablar de tres puntos que te van a ayudar a cambiar esta creencia y te pueden facilitar mucho tu proceso y el primero es que entiendas que cuando tú estás poniendo la atención en algo específico eso se agranda es decir estoy seguro de que por ejemplo te ha pasado alguna vez que te compra un coche o que te compras una prenda de ropa en concreto o de algún color y para ti hasta ese momento nadie llevaba eso y de repente sales a la calle y te das cuenta de que todo el mundo tiene ese mismo coche o todo el mundo tiene esas mismas zapatillas no es que todos se hayan copiado de ti es que de repente tú ha empezado a poner atención en ellos y eso parece que pues causa más impacto muchas veces me doy cuenta de que mujeres empiezan a hacer ejercicio de fuerza y a la semana que es prácticamente imposible que hayan tenido ninguna ganancia significativa de masa muscular empiezan a decir a mí es que ya se me está notando mucho yo es que músculo muy rápido a nada que me mueva un poco ya estoy que tengo un brazo gigante y en realidad eso es simplemente porque estás poniendo ahí tu atención y antes no la estabas poniendo pero desde fuera nadie está viendo que tú estés musculando y es que de hecho es muy muy difícil tanto para hombres como para mujeres ganar una cantidad de masa muscular importante es algo que requiere mucho trabajo si encima tú tienes miedo a ello es muy muy difícil que lo consigas realmente así que vamos a darnos cuenta de que la mayoría de las veces no es que tú muscules muy rápido es que tú prestas atención a esa musculación demasiado rápido lo segundo a nivel de cómo evoluciona el cuerpo de la mujer y del hombre probablemente te esté esperando que te comente ahora lo típico que se habla de que como las mujeres tenéis menos testosterona no vais a ganar masa muscular como un hombre pero esto no es del todo cierto es decir lo que se ha visto es que tanto mujeres como hombres pueden ganar masa muscular de una forma significativa pero la principal diferencia está en que cuando llega a la pubertad un hombre acaba esa etapa con masa muscular mucho más grande de partida que una mujer y una mujer tiene mucha menos masa muscular entonces como el punto el punto de partida es bajo es muy difícil que una mujer llegue a ponerse como un hombre además de que las ganancias de masa muscular son proporcionales al músculo que se tiene es decir si una mujer por ejemplo tiene 30 kilos de músculo y un hombre tiene 60 el hombre a lo mejor aumenta 5 kilos y la mujer aumenta 2 kilos y medio porque tiene el doble de masa muscular de inicio entonces los cambios van a ser mucho más grandes en el hombre independientemente de cualquier otra cosa por ese punto de partida y porque los aumentos son proporcionales y concretamente además en este sentido hay algo que os beneficia a las mujeres que normalmente lo que más os gusta es ganar masa muscular en los glúteos y en el tren inferior y no tanto en el tren superior y justamente en el tren superior una mujer tiene mucha menos masa muscular de partida que un hombre pero en el tren inferior las diferencias suelen ser mucho más pequeñas creo que ya se entiende un poco que al final sí que puede ganar masa muscular pero no al ritmo de un hombre no por la testosterona ni nada similar sino por el tamaño del que parte pero hay otro punto muy importante y creo que el más importante de todos y es que es literalmente imposible que te pongas como un hombre por hacer entrenamiento de fuerza por el simple hecho de que no eres un hombre el cuerpo de una mujer y de un hombre es totalmente diferente una mujer va a tener la cintura más estrecha las caderas más anchas el hombre tiene más ese cuerpo en forma de triángulo al revés con la espalda un poco más ancha que la que la cadera y así cuando un hombre muscula y una mujer muscula los cambios que se producen en el cuerpo son totalmente diferentes de hecho estoy seguro de que muchas mujeres quieren tener el típico cuerpo como de avispa como forma de guitarra y si quieres conseguir eso la clave es el ejercicio de fuerza porque probablemente tú no puedas hacer que tu cintura sea más pequeña pero sí que puedes hacer que tus glúteos sean más grandes entrenando la fuerza y que tu espalda sea más grande y eso forma esa forma de reloj de arena así que en la vida salvo casos muy excepcionales o que utilicen esteroides por decírtelo de alguna forma es posible que te pongas como un hombre y menos si no quieres ponerte como un hombre haciendo ejercicio de fuerza así que vamos a acabar por dios de una vez con este miedo porque está afectando a la salud de muchas mujeres que realmente podrían estar mucho mucho mejor a nivel de salud que de lo que están por ese miedo al ponerse como un hombre por hacer ejercicio de fuerza vale vamos a pasar al cuarto error y como llevo ya 25 minutos de podcast vamos a repasar los tres primeros para que quede claro y tengamos un esquema claro de lo que hemos hablado hasta ahora el primer error de los de los siete errores era comer poco o prohibirse alimento el segundo error era hacer solo cardio o salir a caminar como ejercicio y hemos hablado de lo importante que es el ejercicio de fuerza y el tercer error es que aunque se haga ejercicio que se considere de fuerza no se aumenten las cargas y se tenga miedo a levantar pesado por todo lo que hemos dicho el miedo a lesionarse a ponerse como un hombre a no perder peso en este caso etcétera ahora vamos con el cuarto error que hablando de él no perder peso está muy relacionado porque suele ser el hecho de la obsesión por el peso corporal el hecho de que si tú baja dos kilos está súper contenta como si ha cambiado tu cuerpo un montón a mejor y el día que sube un kilo empieza a darle vuelta a la cabeza te sientes mal etcétera para poder contarte esto de una forma mejor incluso te había contado una historia personal que me ha pasado recientemente esta semana santa y es mi hermana se fue durante toda la semana santa pues estuvo de vacaciones por diferentes sitios y obviamente su alimentación no ha sido la misma que es durante el resto del año y también no ha hecho el mismo ejercicio y cuando volvió de las vacaciones súper preocupada me escribió por whatsapp y me dice carlos es que he ganado dos kilos estoy preocupada me siento como arrepentida por lo mal que he comido durante toda esta etapa de las vacaciones y no sé qué haces y yo le dije no te preocupes porque no ha ganado dos kilos de grasa simplemente ha estado comiendo más tienes más comida en el cuerpo habrás tenido más retención de líquidos por el tipo de comida que has comido también hay más glucógeno etcétera y simplemente comiendo normal dentro de una semana verás como esos dos kilos ya se han ido a la semana siguiente me escribió y hay algo que me llamó mucho la atención que es que me dijo carlos tenía razón ya he perdido los dos kilos otra vez y dice y para celebrarlo me he comido unos filipinos fíjate que aquí quiero darte dos enseñanzas muy importantes porque la primera es que el peso corporal que tú tienes no solamente varía porque tú ganes o pierdas grasa tu peso puede cambiar incluso aunque lleves la alimentación perfecta pues porque a lo mejor llevan más tiempo sin hacer caca porque te va a venir la regla y eso genera cierta retención de líquidos que te hincha un poco puede variar porque el tipo de alimentos que hayas comido tengan más fibra y por tanto tienen más entre comillas caca dentro de tu cuerpo puede cambiar porque no esté haciendo pipí o no haya hecho pipí y eso pueden ser variaciones de varios kilos incluso de hecho por ejemplo el caso de las vacaciones normalmente vas a comer más hidratos de carbono y los hidratos de carbono no necesariamente se acumulan como grasa primero se acumulan como glucógeno que se llama en el músculo y eso hace que también acumule agua en los músculos y eso pueden ser dos o tres kilos que en cuanto reduzca otra vez los hidratos de carbono los va a perder por eso cuando haces una dieta de dejar de comer hidratos parece que al principio pierdes mucho peso pero no es grasa es de nuevo ese glucógeno y ese agua entonces lo primero que tienes que aprender es que el peso independientemente de que esté siguiendo un bien un plan o no va a variar va a subir y va a bajar de un día para otro de forma exagerada muchas veces y eso no significa que estés ganando perdiendo grasa lo único que te lo va a determinar es cómo evoluciones tú a largo plazo no de un día para otro pero fíjate en el segundo punto y es cómo nos afectan las variaciones de peso a nuestras emociones y por tanto a lo que hacemos mi hermana estaba muy preocupada por la pérdida de peso probablemente ha sido más estricta durante esa semana cuando lo ha perdido y eso hace pues que volvamos a caer en el error número uno el de comer poco el de prohibirse alimentos etcétera porque pensamos que tenemos que hacerlo todo muy perfecto pero fíjate como cuando bajó el peso incluso también le afectó y lo ha celebrado con unos filipinos y es que esto es algo que me encuentro muy muy frecuentemente que de repente si estás bajando de peso está súper contenta incluso muchas veces llegaría un punto de relajar y decir bueno pues me puedo permitir esto y ya está dejando de hacer lo que te está haciendo avanzar en la dirección que quieres o cuando el de repente hay un día que el peso sube en si encima te ha estado restringiendo y todo empieza a darle vuelta a la cabeza y dice no está valiendo la pena nada de lo que hago no tiene sentido y acaba abandonando y la el mensaje que tienes que tener claro es que no puedes dejar que un peso determine tu estado emocional y lo que tú haces en cuanto a tu alimentación porque si tú tienes totalmente claro lo que es bueno para ti sigue haciéndolo sabiendo que va a haber días en los que el peso va a subir días en los que va a bajar pero lo importante no son esos días lo importante es lo que pase desde hace dos meses hasta dentro de toda tu vida es decir que lo importante no es el corto plazo es el largo plazo y si solamente te fijas en el peso cuando todo va bajando perfecto pero va a llegar un punto en el que te vas a frustrar ¿qué vas a hacer en ese momento? creo que es importante que te haga este tipo de planteamiento vamos a pasar ya con esto que creo que queda bastante claro al error número 5 que por desgracia creo que es uno de los que más condicionados por la sociedad pueden estar y es el hecho de no priorizarse a una misma ¿qué quiero decir con esto? en la época de mi madre lo que era normal o se consideraba normal era que el hombre en la casa era el que iba a trabajar fuera a traer dinero a casa y la mujer normalmente pues se encargaba de la casa de los niños, de la familia, etc. ahora está habiendo cambios en los que ya no se considera eso como lo normal pero creo que ciertas partes sí que se siguen manteniendo y aunque ahora la mujer también trabaja y trae dinero a casa y muchas veces más que el hombre obviamente el principal problema está siendo que sigue siendo o se sigue considerando como lo normal que la mujer aparte de su trabajo se tiene que encargar de los niños, se tiene que encargar de mantener ordenada y limpia la casa se tiene que encargar incluso de cuidar a sus padres y al final está trabajando para todo menos trabajar para ti porque no te estás dando prioridad, no tienes tiempo para cuidarte, no tienes tiempo para descansar y lo primero que quiero decir al respecto es que esto no es un trabajo únicamente de mujeres es un trabajo también de que si tú eres un hombre y estás escuchando esto o si tú eres una mujer pero sientes que es al revés, que es tu marido quien se está encargando de todo es importante que se hable, se reflexione sobre ello y nos demos cuenta de que esto pasa porque al final es algo que es inconsciente, tú no lo haces porque quieres es decir, si para ti de repente te das cuenta de que alguien está haciendo todas las tareas del hogar es normal que tú ya lo hayas considerado eso como lo normal y que inconscientemente no participes y que sea un esfuerzo para ti el tener que hacerlo pero este tipo de mensajes te van a ayudar a hacerlo, sea hombre o mujer y en relación a si eres la persona que sientes que no tienes tiempo para ti que no te estás priorizando, que tienes que estar llegando a todo quiero dar varios mensajes al respecto y el primero es que muchas veces tenemos cierto miedo a que dejemos de cuidar a los demás porque les damos incluso más importancia a los hijos o a las familias que a nosotros mismos pero planteate porque si tú no estás bien, si tú no cuidas de ti tampoco la gente que está a tu alrededor va a estar bien a lo mejor lo está bien hoy pero el momento en el que tú explotes y tengan que cuidar ellos de ti estás causando un problema y lo más importante es que si tú estás bien vas a poder cuidar mejor de los demás y no solo eso, sino que por ejemplo, si eres madre ¿qué tipo de ejemplo quieres darle a tu hijo? ¿el ejemplo de una persona que nunca se cuida a sí misma? ¿o el ejemplo de que ella o él también tiene que cuidarse a ti mismo como vas a hacer tú? porque creo que al final a las personas que queremos también las educamos con nuestras acciones y quiero que reflexionemos sobre ello por desgracia aún así se tiene como muy asumido en tu cabeza de que lo normal es que tengas que encargarte de todo y eso hace que cuando tú quieras parar y quieras dedicarte tiempo a ti misma te aparezca la vocecita interna de la que yo siempre hablo que tienes en tu cabeza que cuando vas a hacer ejercicio y dejas a tu hijo te dice estás siendo una mala madre porque no estás cuidando de él o que el día que te has dejado los platos sin fregar y dices, es que me toca hacer ejercicio te diga, oye, que te has dejado los platos ahora no puedes hacerlo y muchas veces dejas de priorizarte porque te has dejado algo sin hacer que en tu cabeza está como súper asumido que tienes que hacerlo y aquí quiero que tengas claro una cosa y es que como esas vocecitas internas van a aparecer va a resultarte difícil decir que no y va a resultarte difícil ponerte a ti como prioridad pero después de escuchar este podcast yo espero que te quede muy claro que es algo que si quieres estar bien si quieres hacerlo si quieres cuidarte y provocar un cambio a nivel de toda la sociedad porque al final cambias tú alguien que te vea a tu alrededor va a cambiar y todo esto va a empezar a considerarse normal vas a tener que vencer a esa vocecita interna y que aunque te esté diciendo deberías estar haciendo esto habrá muchas veces que en realidad tú sabes que no deberías estar haciendo eso y que te va a doler y tienes que aprender a decir que no y con decir que no me refiero a decirle que no a esa vocecita interna que te lo va a decir a ti y también a que pongas límites a los demás porque si siempre te están pidiendo y te están haciendo responsables los demás de estar bien ellos tú no vas a estar bien porque te estás responsabilizando tanto del bienestar de otro que te estás olvidando del tuyo así que es importante que todo el mundo tenga un tiempo para sí mismo y para priorizarse y si sientes que ahora mismo no lo tienes que no llegas que no puedes hacer todo lo que quieres planteate si aquello a lo que dedicas tu tiempo en tu día a día es lo que realmente es importante para ti o si estás viviendo la vida de otro y pon límites para que puedas hacer también las cosas importantes para ti que no significa que dejes de ayudar a los demás ya llevamos cinco errores vamos a repasarlo y pasamos a los últimos dos que son comer poco hacer solo cardio o caminar tener miedo a levantar peso la obsesión por el peso corporal y el quinto es el de no priorizarse y estar siempre ahí para los demás como acabo de hablar ahora quiero pasar a los dos últimos errores que voy a intentar enrollarme un poco menos que el número seis es el de el perfeccionismo excesivo en este no me voy a enrollar mucho porque realmente lo he comentado prácticamente en todos los últimos podcast pero es algo de que pensamos que tenemos que hacer las cosas perfectas para perder peso creo que esto nos pasa tanto a hombres como a mujeres y no hay mucha diferencia entre todos pero está muy relacionado con lo que hablaba al principio de te comes un alimento que consideras que la lista está mal y ya como sientes que te has pasado esa línea roja que lo estás haciendo mal nada de lo que haces vale la pena y al final empiezas a darle vuelta a la cabeza decir si me estoy comiendo esto es que yo no soy capaz si me estoy comiendo esto es que nada de lo que he hecho durante toda la semana está valiendo y al final ese perfeccionismo te lleva a que paradójicamente hagas las cosas mucho peor de lo que te habías propuesto si te das cierta flexibilidad así que recuerda siempre la filosofía que tenemos aquí que es obviamente tener un plan es importante pero recuerda que salirse del plan forma parte del plan siempre y cuando después tengas la responsabilidad para volver al plan lo más rápido posible y recuerda también que volver al plan no significa compensar ni nada parecido significa que si ayer me comí una pizza con mi familia hoy no tengo ni que restringirme ni tampoco que sentirme mal y seguir comiendo pizza porque siento que ya he echado a perder toda la semana sino simplemente vuelvo a mi alimentación saludable y vas a ver como eso se convierte en una anécdota y por último el error número 7 o mejor dicho en este caso más que un error es una barrera es el miedo a lo que van a pensar los demás sobre nosotros y aquí antes de hablar sobre ello voy a hablar sobre ejemplos de lo que me estoy diciendo por ejemplo el no ir al gimnasio porque piensas que la gente va a estar mirándote o que te va a pensar y te va a sentir fuera de lugar porque a lo mejor no tiene el cuerpo que tiene la gente en el gimnasio o por ejemplo de que va a comer y esto me lo encuentro mucho si tú eres una persona que te consideras a ti misma como gordita no te atreves a pedirte una tarta si te apetece porque piensas que los demás van a estar diciendo mira esta con el cuerpo que tiene y encima pidiéndose una tarta lo que sea o tampoco te atreves a pedirte una ensalada esto independientemente del cuerpo que tenga porque piensas que los demás van a estar pensando esto es una obsesión que tiene con la dieta madre mía que se ha pedido un vaso de agua cuando estamos en un bar y todos los demás bebiendo cerveza como puede hacer esto y aquí quiero dejarte algo súper 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 claro y es que al final tú tienes que tener claro tus valores y qué es lo que quieres de tu vida y si tienes claro eso tú después puedes decidir entre si quieres agradarte a ti y hacer lo que es importante para ti o quieres agradar al resto de personas y no agradarte a ti porque al final cada vez que tú estás decidiendo por lo que otros piensen de ti estás renunciando a lo que quieres pensar tú de ti misma y sé que igualmente es algo doloroso porque precisamente el hecho de cuidarse y cuidar la alimentación es algo que todavía no está normalizado del todo en la sociedad pero si tú eres la primera en dar el paso y decir pues mira me puedo pedir una Coca-Cola cero o me puedo pedir un vaso de agua cuando voy a un bar y no pasa nada porque los demás me digan que pida cerveza y que estoy obsesionado va a llegar un punto en el que tú vean tan el cambio en ti que van a preguntarte cómo lo hiciste y va a llegar un punto en el que otra persona en tu entorno va a provocar los mismos cambios y al final lo que va a ser normal es que todos nos cuidemos pero para eso el cambio tiene que empezar por cada uno de nosotros al principio los que estamos empezando este tipo de cambios vamos a ser considerados muchas veces como bichos raros pero poco a poco va a considerarse lo normal así que confía en ello dale tiempo y sé fiel a tus valores porque si no vas a estar siempre agradando a otros y quiero hablar también sobre la barrera que tenemos en cuanto al ejercicio el hecho de hacer el ejercicio en el gimnasio que es totalmente normal que te sientas fuera de lugar especialmente si eres mujer porque normalmente se ha concebido a nivel social el ejercicio como algo para hombres en el gimnasio pero primero darte algunas soluciones que realmente es que por un lado existen gimnasios únicamente femeninos yo tengo compañeros que tienen ese tipo de gimnasio y es una muy buena opción por el ambiente que hay y segundo si tú ahora mismo no haces mucho ejercicio o tienes dinero para tener material siempre puedes hacer el ejercicio en casa y vas a estar lejos de cualquier tipo de mirada de cualquier tipo de rumor y probablemente vas a estar mucho más tranquilo pero igualmente vuelve a considerar que si tú eres una mujer vas al gimnasio eres de las primeras que están haciéndolo y que cuanto más personas como tú haya más normal se va a considerar menos observada te vas a sentir y al final va a haber un clima como muchísimo mejor en ese sentido porque la realidad es que salvo cuatro gatos que puede que estén más pendientes de los demás que de ellos la mayoría de personas en un gimnasio están a su bola pendientes de sí mismos y de su ejercicio y normalmente es lo mismo ponemos la atención en esos cuatro gatos que a lo mejor están mirándote a ti y realmente no siempre de hecho lo normal es que no sea la mayoría y lo mismo te digo otras veces el error es que pensamos que como no sabemos hacer los ejercicios tanto en hombres como en mujeres te sientes como fuera de lugar en el gimnasio y aquí decirte que en todos los aspectos de tu vida va a haber un momento en los que tú te vas a sentir como que no sabes hacer algo y estás por debajo del nivel que se espera en ese tipo de sitio pero recuerda que puedes parecer tonto entre comillas una vez por preguntar y por aprender o puedes serlo durante toda la vida por quedarte en la misma situación por el miedo a aprender así que rompe estas barreras que no te importe lo que piensen los demás porque lo más importante es lo que tú misma pienses de ti misma y cada vez que estás diciéndole sí a lo que piensan otros de ti estás diciéndole no a lo que tú quieres pensar de ti que creo que es lo más importante porque eres la persona que te acompaña día a día espero que que te haya gustado este podcast creo que ha sido muy completo todo lo que he hablado y me gustaría que igualmente dejes un comentario y comentes para ti cuáles son estos errores recuerda los que he comentado que son comer poco prohibirse alimentos hacer solo cardio o salir a andar el miedo a levantar pesas la obsesión por el peso corporal no priorizarse a una misma el ser excesivamente perfeccionista con el tema de la alimentación sobre todo y también el miedo al que dirán a la hora de la alimentación del ejercicio etcétera coméntame tú si tienes alguno más y recuerda que si tú eres una mujer que quieres ahora mismo perder peso pero no hacerlo mediante las típicas dietas restrictivas de lechuga pollo yogur y fruta sino que quieres de verdad aprender a comer de una forma que tú disfrutes que te haga cambiar todas estas creencias de prohibición de alimentos de miedo al ejercicio de fuerza etcétera y quieres hacerlo sin tener ansiedad y sin prohibiciones por los alimentos que normalmente se prohíben en las dietas déjame un mensaje con el enlace que vas a tener abajo en la descripción del podcast para que podamos conocer tu caso y en caso de poder ayudarte trabajas juntos directamente que lo recomiendo siempre al principio de los podcast pero puede que hayas escuchado todo esto y te hayas hecho reflexionar así que abajo tienes un enlace para contactar directamente conmigo y eso es todo cualquier cosa que necesites aquí estamos y nos vemos en el siguiente episodio y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en Evox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo